Miren, el día de hoy llegó un cliente con la llanta ponchada y me dijo que si la reparáramos, pero le dije que nosotros no reparábamos llantas y le cambié la refacción. Al quitar la llanta me encontré con esa pinza ahí y me dijo él que no sabía qué es, porque estaba ahí y dijo que su carro lo compró en un dealer de prestigio. ¿Será que los mecánicos del dealer la dejaron ahí? ¿Quién sabe?